Bueno, amigo Televidente, y hemos tenido oportunidad de tener este contacto con nuestros anunciantes, pero como le decía antes de la pausa, también seguimos muy de cerca el arribo en esta mañana del lunes 4 de julio de los seleccionados de la Sub-20 aquí a territorio guatemalteco. ¿Cómo fue el momento en el cual se preparaba ya su avión, en el cual venían todos ellos y su equipo técnico desde Honduras para aterrizar en el valle de la ciudad de Guatemala y finalmente arribar al Aeropuerto Internacional La Aurora, en donde hace algunos instantes ya logramos ver cómo aterriza este vuelo y también ellos se comienzan a preparar con todo su equipaje de mano para salir finalmente a las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, hacer su chequeo e ingresar de nuevo al país, a Guatemala, que tanto les agradece la entrega que han tenido en los últimos partidos, hemos visto cómo han dejado cada uno de ellos en sus posiciones, todo en la cancha por poner el nombre de Guatemala en alto. Así que como ya lo sabíamos, la FEDEFUT ha tenido a bien quedarnos a conocer cómo se llevará a cabo esta bienvenida a los chicos y así será su recibimiento, como ya veíamos a las afueras del aeropuerto, Héctor Negrito Morales ya nos acompaña con toda la gente guatemalteca que les ha llegado a dejar pues algún tipo de regalo, algunos con flores, otros con bugucelas, con pancartas, agradeciendo a los chicos porque han tenido una excelente participación, nos han dado el pase a Guatemala, a Indonesia 2023, también participaron muy bien en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para 2023 en esta situación que los dejó frente a República Dominicana y la delegación nacional vuelve con el boleto mundial a Indonesia 2023. Así que enhorabuena para los chicos, en sus redes sociales se ha compartido toda la información, se esperaba que a las 9 de la mañana arribaran al aeropuerto internacional La Aurora y a partir de ahora ya se va a iniciar con un recorrido que va a salir desde la terminal aérea en la zona 13, se va a desplazar por el obelisco y va a llegar a las instalaciones de la FEDEFUT ubicadas en la zona 15 en Vista Hermosa. Para que luego al mediodía, al filo de las 12, los jugadores puedan convivir con todos los aficionados guatemaltecos en donde podrán también firmar algunos autógrafos que seguramente muchos están esperando, sacarse algunas fotos con los asistentes, regresar a casa con sus familias y por supuesto seguir su preparación para representar a Guatemala muy bien porque por supuesto esto es una tarea muy ardua. Así que tendremos más detalles durante toda esta jornada, le invitamos a que no se despegue y si usted quiere unírsele a esta caravana que ya puede asistir al aeropuerto internacional La Aurora, le hemos dicho todo el recorrido para que los acompañe y abracemos con el corazón a estos chicos que han entregado todo por el nombre de nuestro país y el fútbol guatemalteco. Gracias. 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 Gracias.